Esta canción que van a cantar los muchachos es dedicada para ti, eterna, y que les guste, ojalá les agrade, lindito. De parte de toda la banda. Dice así. Bueno, dale. Dice así. Si si te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr. Porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero tú en la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga qué. Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás. Porque mi amor no se dispersa por lo que eres. Si te dije que te quiero es porque siempre te decía. Quiero quererte jamás. Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Y soy sincero al hacerte lo saber. Y estoy agradecido por tus noches de placer. Porque mi amor no se dispersa por lo que eres. Si antes de ti yo ya tenía otro que eres. Si te dije que te quiero es porque siempre te decía. Pero quererte jamás. Pero quererte jamás. Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Y soy sincero al hacerte lo saber. Estoy agradecido por tus noches de placer. Él te dice que te quídpe. El amor ya pertenece la mengouvra.